Vamos a ver señores, ayer conversamos con un hombre que fue impactado por un vehículo cuando junto a su hijo se desplazaban en una motocicleta por la zona de Mirabel, por allá, después de una bomba nueva de una discoteca que hay, por ahí, él iba con sus hijos y en un rebase temerario se lo llevó un vehículo a él. Él se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro clínico de aquí de San Francisco de Macorís y este hombre, aparte de los golpes que sufrió en sus piernas que se le fracturaron, al igual que la de sus niños de 9 y 7 años de edad, él se siente mal también porque, caramba, ahora ha quedado inhabilitado y es el sustento de esta familia. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de este su lecho del lesionado. Veamos. Yo soy vendedor de ropa en la calle y estaba llevando una mercancía, un pedido para allá, para el lado de joven de Mirabel y me parqueo en un lado, yo ando con los hijos míos y me estaciono en un lado. Antes de estacionarme, viene un vehículo, un carro negro y nos lleva a los tres. A los tres nos meten, el motor nos metió para la finca y a nosotros nos dejó tirados en la calle. Ah, por andaba en un motor, ¿era? Sí, yo estaba en un motor, llevo uno atrás, el más grande y el otro lo llevo en el tanque. Pero el carro viene a rebasar y lo que hizo fue que nos llevó a los tres. Y el carro se vino a parar en la zona franca porque se le brotó una goma, ya porque se vino a parar. El carro nos dejó tirados nosotros, me partió una pierna a mí en tres partes, y tengo golpe en el pecho, en la cabeza. Al hijo mío más grande le partió un pie también y al más chiquito también le partió un pie. El dueño del vehículo o el chofer se dio a la fuga y no nos dio atención. Es decir, que eso no es un ser humano, tú me entiendes, no fue a uno perro que chocó. ¿Emprendió la huida? Sí, entonces yo soy el sustento de mis hijos. Y ahora tú me entiendes, los hijos míos vienen a mi futuro a la pelota. ¿Tú recuerdas el vehículo? ¿Cómo era? No, no recuerdo el vehículo porque yo quedé en la calle tirado. ¿Y entonces? Entonces tú me entiendes, dicen que el chofer del carro es el primo hermano de Carilín Chávez. ¿El conductor del vehículo? El conductor del vehículo, porque ella fue y lo soltó a la mesa. No sé si ella andaba con ella, tú sabes, ella la dejó por ahí. Pero yo lo que estoy, tú me tienes más dolorido, es que los chiquitos míos están en la pelota. ¿Qué edad tienen ellos? Nueve y siete años. ¿Los golpes que ellos sufrieron? En la piel, en la partida, los dos. Las mismas piernas que yo tengo rotas, las tienen ellos rotas. Entonces ya hay futuro de ellos, ya sea Julio. Wow. Entonces yo realmente lo que quiero es que me quede en la cara, ¿tú me entiendes? ¿Qué pedirle entonces por este medio a esa persona? ¿Qué decirle? Con el que dé la cara, tú me entiendes, realmente yo soy sustento de ese muchachito. ¿Tú dices entonces que eres pariente de Carilín? Sí. ¿Y a Carilín qué decirle entonces? Porque usted me dice que ya fue y lo soltó. Ella fue la que fue a la MED y lo soltó. ¿Qué decirle, Carilín? Bueno, que por lo menos tú me entiendes, que si ella tiene hijos, tú me entiendes, y ella sabe que ella es una aspirante a diputada, que por lo menos tú me entiendes, que tenga conciencia, que haga conciencia. Yo soy sustento de esos niños, ahora yo no puedo hacer nada, pero yo estoy partido en tres partes de pie. Pero los dientes, pero los dientes se me fueron, la lengua, a ver, partía por todos lados. Entonces realmente tú me entiendes, yo no había ni qué hacer. ¿Cómo ahora fue eso? Eso fue como a las dos salidas. Oh Dios, ¿dónde fue? Eso fue en el hobby, eso fue en la bomba nueva. ¿En la salida? En la salida. Y realmente tú me entiendes, que ven la cara, tú ves. Ya yo no había ni qué hacer, tú me entiendes, yo soy sustento de un muchachito, yo ahora, cuando ven a ver, duro yo hasta un año, dos años, tú me entiendes, inválido. Y no hay ni qué hacer, yo soy un niño tan interno allá arriba. ¿Dónde puede comunicarse contigo esa persona? Pues no tiene el número de la mamá de los niños o el número mío. ¿Puede darle un teléfono? En mi número es 849-875-0886. Bueno, ahí está. Ya ustedes han escuchado la situación. Ayer en horas de la tarde, la ex candidata a alcaldesa de este municipio, Karilín Chabebe, se comunicó con nosotros. Ella nos confirmaba de que sí, de que la persona que atropelló a este señor era, es su pariente, pero que ella no tiene ningún tipo de responsabilidad, que ella no tiene que ver con lo que ha sucedido. Claro está, ella según nos explicaba, ¿verdad? La persona que atropelló a la familia telefónica recibió una llamada de su primo, acudió, pero que en ningún momento ella ha actuado en defensa ni apoyar lo que el primo pudo hacer. Que de hecho es un médico, creo que es interno o residente en la ciudad de Santiago, este muchacho, y que según ella, luego que cuando sucedió ahí no supo qué hacer, y posterior a esto, según Karilín, él entonces llamó una ambulancia más adelante para que fueran a socorrerlo. Pero Karilín nos dijo también que ella más adelante también se va a pronunciar quizás sobre este caso, porque ella ha dicho que no tiene nada que ver con lo que ha sucedido aquí y que solamente sí, el muchacho quien lo atropelló al señor es su pariente y que se encuentra en mano esto de la justicia allá. A todo aquel que pueda extenderle la mano amiga a este hombre, que lo haga, él está recluido en un centro clínico, bueno, en el siglo XXI, aquí en San Francisco de Macorís, está interno en el cuarto nivel, y él necesita de la colaboración de todo porque ahora está inmovilizado, él es el sustento de esa familia, de esos niños. Ya ustedes con sus ojos llorosos escucharon, como decía, que se le ha perturbado el futuro a los niños en la pelota que tenían, entusiasmo de jugar pelota, nueve, siete años de edad y con fractura a los niños, ambos también. Una situación muy lamentable y exhortarle a la gente, por favor, que cuando vaya manejando un vehículo, que lo haga de forma moderada, porque esto sucedió en medio, tenemos información, él mismo lo dijo, de un temerario rebase, de un rebase temerario, que gracias a Dios y aunque lamentablemente está ahí inmovilizado y sus hijos también, está vivo para contar. Bueno.